Bueno, este... No, no, el tema de la depresión es un tema importante. Bruce Pritt, sin duda. Prácticamente la misma cantidad de gente del mundo que la diabetes. Unos 350 millones de personas tienen depresión. Yo vivo deprimido. Lo que pasa es que hay mucha depresión no diagnosticada, hay un subdiagnóstico de depresión. Y es un tema no menor porque va creciendo. ¿Qué es cuando a las 6, 7 de la tarde en invierno caigo en un pozo que no me levanta nadie? Llega otoño, invierno y yo me caigo a pedazos. Me dijo mi psiquiatra, tiene que ver con... El ritmo circadiano. No. La serotonina. No, tiene que ver con algo del tiempo. Tiene un nombre temporal. Pero a las 7 de la tarde cuando empiezo a oscurecer, así a ponerse feo, yo no me levantas con nada. Caigo en un pozo, una onda de mierda, sí. Bueno, hay dos tipos de depresiones. Una que tiene una causa justificada, o sea, por algo. O sea, estás deprimido porque... No, no, sí, sí, sí. No, 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 yo me deprimo históricamente al chico. Claro, o una persona puede ser depresiva al chico. Mirá cómo será, que como yo era chico, iba a esa terraza que no conducía a ningún lado, que estaba en casa, mi viejo había dicho que no llevaba a ningún lado una escalera con una terraza, y miraba a volver los pájaros. A mí me sentaba ahí a mirar cómo volvían los pájaros para el lado del río, cómo volvían las hordas de pájaros. Además, es feo. Mirá, nadie te da bola, vamos a hablarle el tema, porque nadie te da pelota y hasta la gente que te rodea, los más cercanos, son bastante egoístas. Porque el que está alrededor piensa que estás con cara de culo por él, que te tiran boludeces, te vienen con problemas, te tiran quilombos. Y la depresión es una cosa que vos no querés escuchar a nadie, no querés que nadie te rompa las pelotas, no tenés ganas que nadie te boludee, pero el egoísmo de los que están alrededor se quiere meter, porque a veces la gente se mete por ellos y no por vos. Se quieren meter, vos no querés, vos no querés hablar con nadie, yo, por ejemplo, me voy de acá, nadie me cree. Yo me voy de acá, me voy, me meto en la cama a mirar televisión, llega la noche cuando tengo ganas de salir, saco la perra, vuelvo. Yo soy un depresivo total y la gente se cree que soy divertido. No soy divertido, yo soy un depresivo total. Pasa que una persona está deprimida y otro lo quiere animar, es lo peor que hay. La persona está deprimida, o sea, por un momento yo te diga, mirá, Babi, te quiero invitar, no me ganas. No me enche la pelota. Es que te hincha las pelotas. Porque te obligan a algo que no querés. Sí, la depresión es muy fea. ¿Y se cura, doctor? No. En algunos casos depende. Si el factor que te provoca la depresión es eliminado, como por ejemplo te dije recién, se ocurre, estás deprimido porque tenés 60 años y te echaron de laburo. Una empresa que laburaste toda tu vida, llegaste a un cargo importante y te echaron de laburo. Si no te deprimís por eso, estás loco. Te despidieron, te bajoneaste, te agarró una depresión, estás dos años deprimido, a los dos años te da un laburo, te aparece un laburo mejor que ese. Y el tipo, bueno, eliminó el factor que le provocaba la depresión. Ahora, cuando vos tenés una depresión endógena, donde no sabés por qué corno está deprimido, pero está deprimido y la verdad es que tenés que ir a un terapeuta y medicarte. Mejorás la condición, pero eso no significa que estés estable, aparte hay muchos tipos de depresiones, pero que estés estable o que de golpe tengas altibajo. De golpe estés bien, estés arriba y de golpe estés abajo. Pero es una cosa que está creciendo mucho en el mundo, la depresión, y es una causa importante de discapacidad. Es una causa por la cual muchas personas pierden la productividad, o sea, dejan de trabajar. A mí lo que me pasa es que no me gusta que me rompan las bolas y la gente te inventa quilombos, se inventan quilombos, se pelean mis hijos, y vos decís, puta, pero déjenme de joder, hagan lo que quieran, pero no me hinchen la pelota. A veces tenés ganas de estar en una isla solo, sin que nadie te rompa los huevos, viste. Y la gente se te mete, se te mete por la medianera, se te mete por la agujera de la puerta, se te mete por la hiladera, a plantearte problemas. Y no se dan cuenta que te hacen daño, pero no, no les importa, el egoísmo de la gente es tan grande que el único problema que le importa, el que está cerca tuyo, es el de él, no el tuyo. Implantarte un problema es irse, viste. Yo tengo mi hija, mis hijos, te implantan el problema y se van. Pero no me importa, ¿qué es eso? Mirá, yo te dije recién una cifra, que tenía una cifra que había leído hace un tiempo, de 350 millones de personas, estoy leyendo acá una página del OMS, está diciendo que aumentó un 50%, que ya hay unas 615 millones de personas con trastornos de ansiedad y depresión. Y viste como vos le decís a alguien, no tengo ganas de hablar, no me siento bien, ¿y yo? No, a mí qué carajo me importa vos, viste, claro. Es muy común, claro. Claro, claro. No sabés como tú y yo. ¿Y qué me importa? Andá y contále a vos. Yo tenía una mía que ya le había encontrado la vuelta. Estaba medicada, estaba depresiva, pero aparte era muy egoísta, a mí lo que me molestaba es que fuera egoísta. Eroísmo, eso es una mierda. Entonces, era mi amiga de la infancia. Los más egoísta son los que se hacen los más altruistas. El más egoísta es el que te dice, ojo, yo doy el corazón. Mentira, mentira. Me llamaba, entonces me decía, yo estaba con un montón de quilombos, recién separada, la nene chiquitita, uno que se me pillaba, el otro que bueno. Entonces, siempre me decía esto, mirá. Ay, qué país de miércoles, eh. Estoy tan mal, no me puedo ir ni a tomar un café. Yo sabía que quilombos tenía. Y no puedo esto, y no puedo el otro. Entonces, después que le escuchaba una hora, yo, ajá, ajá. Y si vos cómo estás, le digo, yo estoy mucho peor, no sabés. Entonces, aunque fuera mentira, le doblaba la puesta y no me... No, pero está el que te rompe los huevos, está el que te rompe los huevos, te rompe los huevos, te rompe los huevos, porque te quiere sacar. Sí. Pero un día, le apareció que el primo que vive en Manhattan lo llamó. Entonces se va a la mierda y no le importa si te vas a suicidar, vos pasás con los ocho metros de soca para colgarte el árbol. Y decís, mañana a lo mejor me mata. Y yo, qué lastima, yo viajo. Si no, me quedaba. Es así o me equivoco. Pero es así. Es cierto. Bueno, están al pedo, están en tu vida. Cuando tienen algo que hacer, te dejan culo para arriba y se la toman. Lo peor, doctor, es cierto, para las depresiones, por ejemplo, los días de fiesta, 24 de diciembre, 32 de diciembre. Claro. Los domingos. Un poco lo que dice Babi, ¿no? Esto, los domingos, los domingos de invierno. Sí. Los domingos de lluvia. Lo que habría que estirpar es la Navidad, el Año Nuevo, los reyes. Bueno, es una época difícil. Muy difícil. Diez días antes para que llegue y diez días después para reponer. Y ese, como decíamos recién, ¿no? Cuando vos tenés pérdidas, y realmente hay pérdidas. Cuando vos celebrás una Navidad, el Año Nuevo, tenés por ahí gente que ha nacido, pero tenés pérdidas. Has perdido a tus viejos, a un hermano, a tu esposa, has perdido. Anotame en todas. Bueno, anotame en todas. Entonces esa sumatoria de cosas, vos te dice que esa fecha, donde tú sentís pim, los petardos, los cohetes, y vos estás ahí. Y la verdad que lo pasás mal. Sí, sí, lo pasás muy mal. Cuando en cambio con la vida diaria, la cotidianidad, todo lo que uno hace todos los días, es como que la vida es más llevadera. Pero esos días de reflexión, te paran frente a una fiesta que vos no querés festejar, te incomoda muchísimo. ¿Sabés qué admiro yo a la gente que necia? O a la gente que no le importa nada. Dice, ¿qué hacemos en Año Nuevo? Mirá, había dos primos que vivían en Cobungo, tráelos. Había una abuela que estaba en Canadá, tráela. Había, y juntan un montón de gente alrededor de la mesa, los primos, los cuñados, los amigos, los vecinos, juntan un montón de gente y hacen un fetejo. Y se ríen, y bailan, y se divierten, le importa ese momento. Y uno que es un boludo, piensa en adelante, después, lo que falta. Y yo, vamos, arriba, arriba, arriba. Tampoco sabés qué es lo que pasa cuando se apaga la luz y llegan a la cama. No, no, duermen. Prenen el espiral y duermen. Yo comparto mucho lo que dice Bé, porque yo lo vivo de la misma manera. Claro. Digo, ¿qué hacemos acá? Sí, sí. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Con quién estoy acá? Claro. Si hay gente que no la veo nunca, ni me interesa estar compartiendo una mesa, porque no tengo nada que compartir con ellos. Lo respeto, pero no tengo ganas. Parece que hablan otro idioma. No necesito que abrazarme, darle un beso, desearme cosas buenas, si no, no tengo nada que ver. No, es verdad. Me pone mal a mí, eh. A mí las fiestas me ponen muy mal. Además, yo todas las fiestas de mi vida, las pasé en la casa de alguien, no, es verdad. En la casa de alguien, siempre vamos a la casa de los tíos, vamos a la casa de los primos, vamos a la casa de los tíos. Y yo, la verdad, que este año, para la fiesta, me saco un pasaje a algún lado y me voy solo. No quiero joder a mis hijos a nadie. Los chicos, agan de cuentas, papá lo está festejando. Me voy solo, a cualquier lado, me siento, me tomo un champán y me voy a dormir con la perra. Para que no me coma nada, porque si no, vuelvo y si no, me tomo al favor. Pero, no, no, pero de verdad. El punto es que a uno a veces lo catalogan de amargo. De desagradecido, no es de amargo. De eso. Sos un desagradecido. Yo esto lo hago por vos. Yo la paso bien, no haciendo nada. Yo la paso bien, no haciendo nada. Pero esa palabra es típica, vos sos un amargo. Vos sos un amargo. No, sos un desagradecido, porque yo... ¿Cuántos primos tenés? Te dice la fiesta... No, y no me hagan nada, no te lo pedís. Si yo no lo pido, si yo te pido bailarme en el caño, después, gracias por bailarme en el caño. Si yo no te lo pido, bailate en el caño, qué sé yo, tenés ganas de bailar en el caño. Igualmente, por lo que escucho, quizás no estén tanto en contra de las fiestas, sino de sentirse obligado a hacer algo que no quieras. Bueno, pero la fiesta te obliga. No, sí, porque... Mira, le decís a tu familia, che, hoy no la paso con ustedes, me voy con mis amigos. No, ¿sabés qué? No, te echan de la familia, no, sos un hijo de puta. Nico, no sabés lo que... Las seis horas de la fiesta, las seis horas, ocho horas de la fiesta, vos sos... Qué mal que tú, la verdad que pensé que era otra cosa. Sí, 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 sí. Pará, pará, 15 que le dais. No, y además si va a tu viejo, ¿alguien amarga a tu viejo, che, tu hijo? Claro. Al final, viste. Me escribe Juego del Brindisi, me usó un aporte y me dice que para el año 2020, acá, dentro de pocos años, va a ser la primera causa de discapacidad, la depresión. Mirá vos. Un beso, Juan. No, no es un tema menor, ¿no? Bueno, hay gente que se muere por eso. Por supuesto, por supuesto, aparte, bueno, esto genera también, no solamente de los psiquios, sino de los físicos, la persona es abandónica, deja de consultar al médico, deja de tomar la medicación, esto genera, si uno ve los números en pesos valorizados, en dólares, la inversión en este tipo de patología es enorme. ¿Sabés qué pasa? O sea, te pesan los brazos, no tenés ganas de nada, no te gusta nada, no tenés ganas que te jodan, tenés todo y no disfrutás nada, y los que están alrededor tuyo, no te ayudan, pero después cuando vos te amasijás, porque la depresión te lleva al suicidio, en muchos casos, la depresión la agarra a ellos, porque todos morfan de vos, tus hijos, todos, pero ninguno te entiende, hasta que vos un día decís basta. El día que el caballo del carro dice basta y se cae, ahí es donde el cartonero, yo solo quiero llevar todo el día el carro a mano, bueno, ahí se dan cuenta. Es difícil ser depresivo, pero también es difícil vivir con gente depresiva. Claro, imagínate una pareja, imagínate una pareja, o una familia donde el padre o la madre están con un cuadro depresivo, es como que empuja todo hacia abajo. Pero cuando vos sos lógico, en mi caso, tampoco soy depresivo, pero cuando vos te aislás, si el depresivo se aísna, dejá algo que se aísle, está viviendo su vida, no le rompa las pelotas. ¿No? Sí. Si por lo que no, que a los depresivos no les mandan a ir a un psiquiatra también, ¿qué pasa? Dice Fontovic, una pregunta muy interesante. No, pero es verdad. Siempre el aporte de Fontovic es superador. Y bueno, es... Israel nos mandó uno de sus números uno a la radio. ¿Puedo defender lo que dice Fontovic? Decilo, 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 porque me parece... No, pero no, decilo Fontovic. Decilo Fontovic. No, hay gente depresiva que va al psicólogo. ¿Qué pasa si el psicólogo no lo deriva a un psiquiatra o a un médico? Vos andás, tomate la tarde. No, 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 tiene razón, vos sabés que es la soberbia de muchos... No, en serio. Es la soberbia de muchos profesionales que no los quieren derivar, porque a ver, contándote lo que me pasó de chiquitita... Porque hay un paso que obviar, no hay que ir al psicólogo, hay que ir al psiquiatra. El psicólogo es la hoja de palán, palán para el grano. No es una... nada. Hay que ir al psiquiatra que es médico. El psiquiatra te va a medicar, el psicólogo te chamulla. No, también es importante el tema de la medicación, no es un tema menor, porque hay mucha medicación y a veces llegar a ajustar la medicación adecuada, que no siempre es efectiva. Tardá mucho tiempo. Tardá mucho tiempo. Y ese tiempo es vital. Debe pasar, como bien dice Alejandro Fontovic, que debe haber casos donde se escapa la tortuga, por así decirlo, vulgarmente, porque seguramente muchos pacientes que llegan a cuadros severos, como puede ser un cuadro de suicidio, quizás no tuvieron la oportunidad. Si vos buscabas algo para empujarme. Acá llegaron a buscarte. No tenés la oportunidad de consultar a un médico psiquiatra y recibir la medicación adecuada. Pero Bobby, vos decís, está depresivo o bajoneado, si quiere estar solo, déjalo solo. ¿No potencia la depresión de esa manera? Te lo digo por lo menos en mi caso. Si vos lo decás tranquilo, te pongo bien su vida. Pero a lo mejor lo que vos pensás. No, porque no querés hablar. Cuando estás deprimido, no te ganas. Cuando vos estás deprimido, tenés una barrera delante tuyo. A ver, la gente te dice, no, pero escúchame, tenés todo. Pero estando solo no combate la depresión. O sea, tu mujer es hermosa, tenés un laburo bárbaro, ganás mucha plata, viajás por todos lados. ¿Por qué vos estás deprimido? Y vos estás deprimido. Y vos tenés una barrera delante. Y no vos, en vez de ver una playa, vos ves un paredón de ladrillo. Echo como el pánico. Y hay pánico aquí. No, boludo, es una enfermedad. No es que tengo miedo que no venga el cuco. Es una enfermedad. Estamos de acuerdo. ¿Y lo combatís estando solo? No te puedo decir como combatirlo porque no soy psiquiatra. Yo lo que te estoy diciendo, no lo combatís porque estás mejor. No, no, esto no. Esto es lo mismo que un enfermo que está con gases y gana a orinar. Y dan ocho alrededor de la cama. Dice, a ver, traele la chat. No, déjenme solo, por favor, váyanse. Váyanse, váyanse. Bueno, me explico, me quiero cagar. ¿Se pueden ir todos? Claro. No, 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 a ver si te cagás encima hay que vestir. Viste, déjenme romper la pelota, flaco. A ver si me entiendes. Está bien, pero tenés que entender también el entorno y la preocupación que genera. No, no, eso es el egoísmo. No, pero qué egoísmo. Preocupate afuera, flaco. Si yo te estoy pidiendo que yo sea el enfermo, dejame tranquilo, dejame tranquilo. Si no te digo, vení, quedate, agarrame la mano. ¿Entendés? Sí, pero no todas las personas son claras. Pero eso, bueno, no, pero hay que decir claro. Eso es el entorno. Vos cuando querés que no te rompan, hay un punto en la vida. Lo digo porque lo estoy pasando yo ahora, soy claro. Y lo habrá pasado el bebo también. Te entiendo perfectamente. Hay un punto en la vida de la gente y la gente no te lo quiere entender, se ofende, se tiran pedos de colores. Le decís, no, basta, basta. 63 años, hice todo por todos. Los que me quedan es por mí. No me rompan más los huevos, chicos, no me jodan. No quiero tener una mina en la catrera, no quiero tener un auto super sport, no quiero viajar al Caribe, quiero que no me rompan, no escucharlos, a ver si me entienden, no escucharlos. Si alguien cree que alguien piensa cuando le pasa eso que te quedás solo, que decís, che, ahora podés hacer lo que querés, salís a la noche. No, no, es mentira, es mentira. Yo hablo de la preocupación de familia directa, de personas que te quieren. No, no te quiere nadie. No, 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 pará, pará. No, pará, pará, yo te explico. Conozco pilas de personas que caen enfermas y todos esos que lo quieren a los tres meses se van turnando y a los seis meses te llaman por teléfono y al año tenés que llamarlo vos y decirle estoy abajo de la cama, me caí y me rompí la cadera. No, 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 no. La gente tiene ganas de estar, pero vos no. Entonces como ellos tienen ganas de estar, no te entienden que vos no. Hay que entender los tiempos del otro, ¿entendés? Si no es una violación. Si la mujer no quiere tener sexo, la violás. Y si la persona no quiere tener diálogo, no quiere estar con nadie, la estás violando, violentando. Entonces yo, esto hay que analizarlo profundamente y es bueno que lo hable alguien que lo pasa. ¿Y en tu caso, Babi, está cerrado a cualquier persona o hay personas a las que sí aceptás? No, yo acepto a todo el mundo, hasta un punto. ¿Entendés? Por ejemplo, la vez pasada vinieron, la primera vez que mis amigos comen a casa un asado, el día ese que hice el asado, eran las seis de la tarde y seguían hablando. ¿Desde qué hora? Desde las diez de la mañana. No, 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 pero yo que no tengo depresión, niños, los matos. ¿Ves qué hice? Digo, anulo la parrilla. Acá no se come más. No, no, a charlar, son divinos. Pero, ¿viste? Hasta las tres, cuatro de la tarde también ya está. No, no, ni tres, ni cuatro. Una y media, dos, terminan de comer, andate. Pero más allá de eso, no, pero más allá de eso, si yo tengo ganas de centrarme en el cortado del río, de gananar en bicicleta, no sé, de tirarme en paracaídas, siempre hay alguien al lado. Yo, por ejemplo, en mi casa, nunca comí, nunca comimos en ceremonia, yo le contaba a Silvina, nunca comimos en ceremonia de comida. Yo llego a mi casa, me hago una lata de gananá y como gananá. A ver, pero toda la vida, no ahora que estoy solo. No me gustan los que, porque es 24 hay que saludarse, porque es 31 hay que festejar y porque es el día de los muertos hay que llorar. Entonces, me joden la... Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Vos sabés que no es fácil estar con uno mismo, no es fácil aceptar la soledad. Ah, eso sí. ¿No? Hay gente que está bien con su soledad. ¿Vos estás bien? Perfecto. Ah, bueno, está bien. Yo con mi soledad creo, pienso, todo lo que digo. Esa es la duda que tengo. Si alguien que está en un estado depresivo, que no es tu caso, pero una persona que está en una depresión profunda, puede distinguir o puede tener en claro si eso le hace bien o no. Ya, esa enfermedad profunda yo no la tengo. Yo estoy depresivo porque soy depresivo. Estás medio melanco. No, 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 no. Depresivo, y no es por un duelo ni nada. Yo estoy depresivo porque hay épocas que, no sé, hay una frase de Serrat que es taciturno e hipocondriaco. Esa es la sensación. Uno es taciturno e hipocondriaco. No es la misma que el que fuma y se tira en la cama y que se pone marrón. No, yo vivo, vivo mi vida, me cuido, me baño. Otra de las pautas de la depresión del doctor de Serrat es la falta de higiene. El tipo que está deprimido se abandona. Yo no me abandono para nada, el perfume, el auto, está perfecto. Pero en soledad. No me gusta, a ver, porque viene un amigo y me dice, che, el domingo ¿por qué no nos juntamos? Sí, sí, te llamo, huevos, nunca. No me gusta que me impongan pautas. Ya está. Yo ya, porque ¿sabés qué pasa? Esto le debe pasar a mucha gente que no se escucha. Cuando toda la vida decían, no hay leche, y vos eras sin comprar la leche. Decían, no hay ladrillo, y vos eras sin comprar la leche. No hay alegría, ponían la alegría. No hay unidad, ponían la unidad. Hay un día que dice, ya laburé para todos. A mí me dicen, tu nieto vive al lado de tu casa. ¿Podés pasar tres días sin verlo? Sí, y diez también. Sé que está bien, si no me necesitas, me llamarán. Pero no necesito ser de abuelo, no necesito ser de padre. No, te entendí, ¿sabés qué? Cuando dijiste hace unos minutos, hasta aquí hice todo por todos, lo que me resta, déjamelo para mí. Dejame vivir diez años. Sí, déjame en paz. No me rompa las pelotas. Claro, es para mí, déjeme. Ya está, crié familia, les di futuro. Te entiendo, te entiendo. La vez pasada mi hija me dice, tenés que agarrar al nene y llevarlo. No, eso está el padre, si tiene un padre. Yo ya hice de padre. Yo quiero hacer de abuelo. No, de abuelo darle lo que el pibe necesite y todo. Pero si tiene un papá que es un pelotudo, que ejerza de padre, estoy harto de ocupar roles, que tienen que ocupar los demás. Te entiendo, sí, sí. Toda la vida fui padre de todo el mundo, fui hermano de todo el mundo, fui amigo de todo el mundo. Basta, hijo, no me rompan la bola. Pero está bien correrse de determinados lugares, está bien. Viste, te rompen las pelotas. Y después te muestran la foto. Dicen, mirá, acá estaba en la Antártida que me hice con Facundo Arana, me subí al Himalaya. ¿Cómo? Pero ahí no pensaste que eso estaba hecho mierda, que estaba sufriendo. ¿Viste? ¿Entendés? Entonces, está barro que te vayas. Pero cuando me voy yo, no me arras para los huevos. Es verdad. Igual hay gente muy poca que acompaña siempre. Es muy poca. En los buenos momentos es muy poca la gente. Seguro. Pero que acompaña siempre, quizás, que tiene lo más común, es el lazo familiar, y a veces se da esos casos, lo he visto yo con pacientes, de hijas a padres. Las hijas acompañan mucho a los padres. Sí, pero está un punto. No, no, yo lo acompaña a mi papá hasta el último suspiro. Sí, no, pero que no me fastidien, porque, ¿sabés qué pasa? Si vos me acompañas sin historia, ya está bien. Ahora, si vos me acompañas para contarme todo tu problema, déjame tranquilo. No, no, pero te digo, lo acaba de decir. Pero todo lo del acompañamiento, yo lo acompaño a Fer. Estoy con vos porque estás deprimido, estoy. No, 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 no estoy para eso, no. Claro, no, yo te entiendo. Si no puedo conmigo, no sumarte a la depresión. No me traigas el quilombo. Y además después vienen las peleas intestinas. Bueno, sí, sí. Se pelean los hermanos, se pelean... Y vos tenés que estar mediando entre... Porque vos sos un boludo, que le diste, que no le diste, que vos le haces caso. Y se meten en tu vida por qué le diste, por qué le diste, es cosa mía. A nadie le importa. Yo me meto en la vida, en qué gastás vos la plata, no. Yo me meto en por qué paseás, no. Yo me meto en por qué cambiaste el auto, no. Bueno, no te metás en mi vida, no me rompa los huevos, es así. Entonces, este es un tema muy interesante para la Argentina, porque en Europa dicen, vos viste que allá los pibes a los 12, 13 años se van de la casa. Porque ellos tienen la idea del animal que lo saca del nido para que aprenda a cazar, no como nosotros. En el interior acá también pasa, que saben que cumplen 18 y se van para capital a estudiar, ¿entendés? Mamá y papá quedan... Hablar de automovilismo al pedo. A tener longaniza para coibirte. No, pero... Muy bueno. Acá tienen 30 años y siguen siendo hijos. Ay, sí, yo tengo... Y en Europa tienen 17 y ya dieron la vuelta al mundo del mochilero. Sí. Entonces yo creo que cuando vos largás a tus hijos, mirá, cuando se te mueren los padres y se casan los hijos para vos, es tarde para subirte una moto. Porque te quebrás. Y no podés disfrutar nada. Podés salir con una mina y no se te para. Tenés un compartido y no tenés pelo. O sea, es tarde para todo, ¿todo? ¿De verdad? No, sí, sí. Es importante lo que decís. Está bueno poder dejar de ser padre de todos y disfrutar también un poco vos. Vos sabés la teoría del padre universal. Sí, sí. Todos somos padres de todos y todos son madres de todos. O sea, vos cuando te acostás con una mujer, te estás acostando con tu vieja. Y cuando te acostás con un tipo, te estás acostando con tu viejo. El hombre y la mujer, universal. Entonces, uno a veces adopta ese rol desde la paternidad de la protección. Yo soy... Mirá, yo me desnudo delante del micrófono. Yo pongo huevo porque no... Hoy pensaba en el auto cuando venía. Yo fui con mi mujer. Además, el marido fue padre. Ella se quedó sin padre a los seis años. Y fue una protección tan grande, pero como padre quedaba, que había toda una cosa media mezclada, ¿viste? Entonces, yo cuidaba todo, de no darle mala sangre, de no hacerle saber de las veces que no teníamos para comer, no se enteraba. Porque le atajaba a todos los penales para que no sufra. Como si fuera una hija también. Y con mis hijos también. Y yo sufría, sufría. ¿Qué pasa después? Llega un momento que algunos se mueren y otros se casan. Y vos te quedás solo culpable de todo. Porque te dicen, y vos, la verdad, que no estuviste. Y vos, la verdad... Y vos no le podés facturar todo lo que hiciste para que ellos lleguen. Pero como nunca le contaste que la plata para que coman la fuiste a buscarla, saqueando muebles, o destapando inodoro, o haciendo guardia al 31, eso no lo contás vos, porque no querés que sufran. Pero a ellos les chupa un huevo hacerte sufrir a vos. A ellos les chupa un huevo, porque cuando te tienen que facturar, te facturan. Te facturan, te pasan en el... Sí, 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 sí. Facturar cuando iba discriminado. Claro, todo el mundo, viste, te dicen, no, yo lo que hice, lo que hice, y yo, mirá si yo me pongo a hablar de todo lo que hice. ¿Entendés? Entonces, uno cuando hace teatro tiene productores, ¿no? Y el productor viene y todo lo que hace te lo dice. Viste, hicimos la pegatina, pegamos a ficha, te pusimos esto, pero vos escribiste la obra, te subiste al escenario, pusiste la cara. La vez pasada me dice, Fén, ¿por qué estás tan cansado cuando salís a saludar a la gente que te noto que estás cansado? Le digo, vení un poco al lado mío, vení, te agarran del cobote, te agarran de la cintura, sacate para allá, no, no salió, sacate para allá, sacate con mi cuñado, sacate con mi cuñado, ¿Otra vez que no salió? Y yo cada vez que me manoseaban y me tiraban de acá para allá le decía, mira, Fén, ¿ves? Bueno, después terminó, me quedó de razón. Pero quedate una hora ahí en un ring donde hay 200 personas tirándote como una bolsa de gato de un lado para el otro. Entonces hay que ponerse en los mocasines del otro, a veces, y entenderlo. Pero, ¿qué pasa? Después te dicen, no, no, es verdad, que bien producen, que bien nos tratan, que bien, que dos, sí, y el que está arriba del escenario, ¿qué? No, es normal, es actor. No, no es actor, es un ser humano que está dando todo para que todos ganemos, incluso para que gane el público. Y en la familia también, es un ser humano que da todo para que todos ganen, incluso también con los amigos, ¿entendés? Porque si con los amigos un día le arraste un cambio, te quedé desagradicido de mierda, me suena... Pero, flaco, ¿qué estamos dando examen todo el día a ver quién es más bueno? Sí, sí. Bueno, los más buenos son ustedes, yo soy un hijo de puta, váyanse toda la puta que los parió, déjenme tranquilo. Bebo, esa sí o me equivoco. Es así, exactamente. Vos tuviste que empezar tu vida de nuevo. Sí, pero lo que pasa, ¿sabés que me vino bien? Que incluso cuando me quedé solo, que tenía una responsabilidad muy grande con mi hija y mi nieta. Bueno, entonces yo la tomé la responsabilidad y dije, bueno, tengo que seguir cumpliendo. Qué suerte, voy a seguir porque me necesitan. Y que te necesiten me hizo dar la suficiente energía como para seguir adelante. Proyectos objetivos. Exacto, proyectos objetivos. Siempre tengo la zanahoria allá adelante, tengo que seguir para allá. Y eso me levantó y dijo, tengo que hacerlo. Y hoy, las cartas que me llegan de mi nieta, que yo, que está terminando una quinto año, la otra la tercera, hace van, una está terminando secundario, unas cartas donde, viejo decís, con esta carta, ¿sabés qué? Voy allá arriba y digo, muchachos, no me jodan, paso derecho, no me tomen examen. Yo espero no mostrar ninguna carta arriba, yo prefiero jugar por la duda, por la duda. No, jugarla abajo. Por la duda, yo llego la carta y digo, no me jodan, no me tomen examen. Mamá tuvo los dos años de su vida, los últimos dos años por orden de un juez internada porque peligraba su integridad. Claro. Entonces yo me había comprado la Harley. La vi, la vi, la vi a visitar el domingo a la una del mediodía. Eran las siete de la tarde, un sol radiante, todos mis amigos en moto y yo sentado frente a ella y cada vez que le decían, mamá me voy, ya te va. Pero no me hablaba. El tema, y cuando oscurecía, anda nomás, ya está, me cagaste el domingo. ¿Y quién me repone? ¿Quién me hace una orden de débito? De crédito. De crédito. De crédito. Por la cantidad de horas que yo pasé en hospitales, en sanatorios, corriendo, buscando remedios. Entonces, yo creo que, y hay gente, yo todavía le decía a Silvina, vos tenés a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tu familia, a todos. Uno a veces no tiene nada, está solo. Y no, pero uno, no, 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 no. No lo emboludece. El que está solo, está solo. Exacto. Vos tenés, este, tus hijos que tienen un proyecto de vida para adelante, pero el que no tiene más proyectos de vida sos vos. Entonces Los 10 años menos que te queden con mucha suerte Trata de vivirlos al mango Entonces no te entienden Pero vos levantas un teléfono Y tu hermana te contesta, tu papá te contesta Tu mamá te contesta Yo levanto el teléfono y no tengo un número para llamar Porque mis hijos están con sus problemas Y no le voy a traer uno más Además ellos tienen que mantener a sus hijos Tienen sus problemas familiares ¿Qué pasa? ¿Estás jodiendo vos ahí? Además uno elige Uno elige entre quedarse con una soledad limpia Y una soledad sucia Una soledad limpia es yo me cuido a mí Y una soledad sucia es pedirle a todos que me cuiden Y todos me están en quilombo y no me cuidan ninguno Entonces prefiero una soledad limpia ¿Estoy equivocado o no? Lindo bloque Todo por un suplice Seguramente con el hijo de puta de tu marido Es que todo es tan personal Que uno no puede decirte Estás acertado o estás equivocado Yo creo que esto del hospital o los remedios Forma parte de la vida también Y es una especie de un deber que nosotros tenemos Pero en algún momento tenemos que cuidar Pero te entiendo ¿Cuántos hermanos tenés? Una hermana Una hermana Yo soy solo Hasta con mi hermano fui solo Yo siempre Yo conozco más De Azulejos Que de Césped Que de Texas Porque me pasé adentro de los sanatorios Media vida Conozco más de Noches de Guardia con la receta Pero no crees hoy con el tiempo que actuaste bien Pero yo no actué bien Yo fui los Rolling Stones actual Pero ¿De qué me sirvió? Y de no tener culpa hoy Lo que llevas a ver De que hoy no te toman la cabeza Está bien Está bien Está bien Está todo bien Pero lo que te digo Que si sigo haciendo eso Los 10 años que voy a ser Soy un pelotudo Ya está Ya está Hay un momento de decir Vos un día te vas a jubilar de médico Está perfecto lo que decís Bavi También me parece bien Lo que dijiste Así muy Metafóricamente Tenés que subirte a la moto ahora Claro Dentro de unos años te podés subir Te podés subir Y darte los gustos que tenés que darte Pero te podés darte ahora Con lo del auto gastado Claro Entonces viste Si encima al auto Le metés equipaje Le metés amigos Le metés familia Le metés problemas Le metés puterío de amigos Con peleas Le metés Y digo No chicas Disculpenme En esas no me metan Porque yo no tengo nada que ver No me salten la medianera Porque cuando yo tenía 13 años Como digo Se me caía la pelota al lado Yo saltaba la medianera Agarraba la pelota La pasaba para este lado Y seguía jugando Hoy se me cae la pelota Caigo Me rompo los tobillos Viene el tipo Me mete una trompada Porque se ve que le estoy robando Me llevan todo herido a casa Viste Entonces No es lo mismo la vida Y hay que aprender esto Para la gente de la edad nuestra Que dice No estoy en el camión Me quedé dormido Ayer quedó uno Colgado con el camión No flaco Desacelerá y bajate ¿Cuántas cosas De las que realmente te gustan Te gustan hacer Hacés en tu vida? Todas Y entonces eso Te tenés que sentir realmente Pleno y satisfecho Pero sí No hay nada peor Que tener que hacer Que hacer cosas Que uno no quiere O privarse de hacer las cosas Que uno sí quiere A ver La vez pasada Me decían del pelo Me dicen Te hacen un tajo en la espalda Para sacarte el pelo En la nuca Yo no sé si tengo ganas No sé si tengo ganas No voy a hacer sin corte Bueno No ya sea Ahora sí El doctor me lo solucionó Pero no sé si tengo ganas De sacarme una feta De Valero Después que tuve Con una gamba destrozada O sea Si ya tuve dolor No me quiero agregar un dolor Ni chiquito Ni grande Estoy bien como estoy Pero no quiero agregarme Un quilombo No tengo Acá en la radio Les conté el otro día Les dije a todos Saben Chicos No me llamen con boludeces Si algo no les gusta de mí Me rajan Pero no me hagan disgusto Yo estuve en 13 años Yo estuve en 13 años en esta radio Donde me llamaba el viernes Pagano Y me decía Andá buscando radio Porque Daniel está enojado Y yo me pasaba con los huevos En la garganta Creciendo que me quedaba sin laburo Dos días Y con un sadismo pleno Me llamaban el lunes Y me decían No está todo bien Seguí No me jueguen más con eso Porque ahora me enojo Antes no Antes tenía Más temperamento Para volver el lunes Y decir Che está todo bien Y decía Ah bueno Seguimos Gracias Hoy te digo Anda la puta que te parió Entonces uno tiene menos paciencia Te van creciendo las encías Se te achican los dientes No se te para la pistola Decís las cosas de frente Porque es un atributo Que para algo Te hay que servir la vejez Tenés que decir las cosas Como las sentís Pero realmente Yo te digo que A mí me apasiona Lo que me está pasando Porque Fue un cambio de valero Decir Si amo Si guana Toda la vida A mis viejos A la sociedad A todo el mundo Ser un manso total Era un vivo en el micrófono Pero un manso total Che Babi Tenés que venir a ser El primero de diciembre Pero si no viene nadie Pero vos si Y yo decía Si guana La concha de tu madre El día que me pegaron Los tiros en la pierna Pedí la vacación en enero Y me dijeron No porque ya faltaste 15 días Cuando te pegaron los tiros Ah si Ahora enero No vengo más Boludo Olvidate El primero de diciembre El primero de diciembre El primero de diciembre El primero de diciembre